Bajo el lema, abrazando ilusiones, jóvenes sordos de diferentes lugares de España se reunían hace unos días en el Colegio Gauden de Madrid. La Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE organizaba un encuentro para celebrar el 35 aniversario de su fundación. Contamos con un total de 80 participantes en este evento, con perfiles diferentes. Vienen de muchos lugares de España. A lo largo de nuestra historia, la edad en la que podían participar los jóvenes era de 18 a 30, pero ahora ya pueden participar hasta los 35. Eso hace que tengamos una gran variedad de participantes. Estos espacios son únicos. Aquí se ofrecen actividades específicas y propias del movimiento asociativo para jóvenes sordos y sordas de España. Les permite contactar, formarse, aprender y disfrutar. Es fundamental mantener estos espacios porque muchas de nuestras reivindicaciones futuras nacen en estos encuentros previos en los que los jóvenes se relacionan y comparten cuáles son sus necesidades. Corren nuevos tiempos para estos jóvenes sordos. Algunas de las barreras por las que nació la CJS en octubre de 1988 se han ido derribando y convirtiendo en logros. Los jóvenes sordos del actual CJS parten de una base más sólida para alcanzar otras metas más acordes a la realidad actual. La vida de estos jóvenes es muy diferente ahora. Son más independientes. Tienen una forma de reflexionar acerca de la vida que difiere mucho de la que teníamos nosotros. No se pueden comparar las épocas en las que hemos vivido y en la que estamos viviendo ahora. El nivel de accesibilidad en educación y en otros ámbitos ha mejorado mucho con respecto a épocas anteriores. Es completamente diferente. La diferencia es evidente. La propia evolución de la sociedad ha influido en la evolución de la juventud sorda. Antes no se utilizaba tanto la tecnología. Cuando nació la Comisión de Juventud se apostaba menos por la diversidad. Apuesta que hoy es firme. No solo hacia la diversidad, sino hacia el respeto, la igualdad, la educación y el desarrollo. Eso es algo que nos llena de orgullo. Cómo ha sido esa evolución, el presente y el futuro, la diversidad sorda o la falta de accesibilidad en ámbitos tan importantes como la educación, fueron algunos de los temas que se trataron en las conferencias a las que asistieron los jóvenes en este encuentro y en el que se introdujeron conceptos nuevos como el de sordoridad. Nace del concepto original de sororidad, lo que significa hermanamiento entre mujeres que hemos sido discriminadas por el hecho de ser mujeres. Desde la comunidad sorda hemos visto que este concepto se puede aplicar a nuestra realidad, ya que la sociedad nos discrimina muchas veces por el hecho de ser sordos. Por eso le llamamos sordoridad. Sentirse fuertes ante esa discriminación y mirar al futuro con ilusión son algunos de los motivos por los que los jóvenes sordos confían en la CJS. La CJS me representa a nivel estatal, pues me inspira desde hace ya 15 años. Desde el principio ha sido para mí un referente y ha ido cubriendo mis necesidades. He participado activamente en muchas de sus actividades, en la educación y en el empleo. Además, llevo mucho tiempo trabajando con la CJS y, por supuesto, tengo que seguir apoyándoles, porque los jóvenes sordos aún tenemos muchas necesidades por las que luchar para tener las mismas oportunidades que el resto y avanzar. Me siento orgulloso de pertenecer a esta comisión. Pertenezco a la CJS porque creo que es fundamental para el movimiento asociativo que los jóvenes participemos en él. Porque si no lo hacemos, no existe una lucha. ¿Quién lucha? Es importante que los jóvenes nos impliquemos más. Tenemos que formar parte. Se trata de nuestro futuro. Somos el futuro. Sin nuestra participación, ese futuro puede llegar a desaparecer. Hay muchos jóvenes sordos que hoy en día son más autónomos e independientes. No necesitan acudir al local de la asociación. No necesitan trabajar de manera conjunta con otros jóvenes como ellos. Pero la realidad puede cambiar, porque la sociedad cambia y necesitamos de una colaboración mutua. La vida cambia y tenemos que estar juntos. Todos los avances que surgen no están preparados para nosotros. De ahí la necesidad de estar unidos. La CJS es una entidad política que representa y defiende los derechos de los jóvenes sordos. Necesitamos de vuestras aportaciones. Necesitamos seguir defendiendo nuestros derechos para que la sociedad sea más inclusiva y justa. Y eso lo conseguiremos gracias a vuestro apoyo. Son muchos los jóvenes que han querido felicitar a la CJS por este aniversario. 35 años trabajando para promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación activa de la juventud sorda en la sociedad. Una labor que no cesa. Antes de clausurar el encuentro, los representantes de la comisión ya anunciaban la celebración del próximo Congreso de la Juventud Sorda. Será en 2024.